El capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China y el Programa Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional presentan Chile-China 50 años hacia el futuro. Bienvenidas y bienvenidos. En 2020, Chile y China cumplen 50 años de relaciones bilaterales, marcadas por un estrecho intercambio político, económico, científico y cultural que se proyecta al futuro. Pero, ¿quiénes han sido protagonistas de esta relación? ¿Cuáles son los desafíos que se perfilan para las próximas décadas? En nuestro segundo capítulo de Chile-China 50 años hacia el futuro, conversamos sobre el rol que ha tenido en la diplomacia cultural el Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina, conocido por su acrónimo Crical. Crical se instala en Chile el 12 de mayo de 2014, comisionado por Jambán, la oficina internacional de la enseñanza del chino mandarín como lengua extranjera del Ministerio de Educación Chino. Entre sus principales objetivos está coordinar las actividades de los Institutos Confucio de América Latina para la difusión del idioma chino mandarín y la cultura china. Esa labor ha permitido que las chilenas y chilenos podamos conocer a importantes figuras de la literatura, cine y medicina china. Para profundizar en el impacto que ha tenido esta labor en la relación de China con Latinoamérica, pero particularmente con Chile, conversamos con su director, Roberto Lafontaine, y su subdirectora, Sun Mingyang. Roberto, ¿cómo valorías la labor desarrollada por Crical desde su instalación en el 2014 a la fecha? Yo te diría que el balance de estos años ha sido el aportar a la cultura, el aportar a la academia en las universidades, en que están los Institutos Confucios, pero no solo dentro de las universidades. Yo siempre he sido muy contrario a que los Institutos Confucios queden dentro de las universidades, sino que tengan extensión con la comunidad donde está inserta la universidad. Y eso se ha logrado muy bien en todas partes, te diría yo, que salvo uno o dos Institutos Confucios en América Latina que han estado más encerrados dentro de su universidad, el resto han sido muy, muy abiertos a la comunidad en que están, digamos. Y eso ha sido muy importante. O sea, el hecho que normalmente por año casi 800 mil personas, incluso más, a un millón, participen de actividades culturales, además estoy pensando solamente en los cursos culturales, de los Institutos Confucios ha sido muy importante. En ese sentido, Sun Minyan, según tu perspectiva, ¿qué rol ha jugado Cricall en el intercambio cultural entre China y Latinoamérica? Creo que Cricall es como una ventana que ayuda al pueblo latinoamericano a conocer China y su cultura. Y también es como un puente que combina la amistad entre el pueblo chino y el latinoamericano. Respecto a este papel de puente cultural que menciona Sun Minyan, si pudieras desagregar los intercambios producidos a lo largo de estos años, ¿cuáles serían los hitos que destacarías, Roberto? Sin duda alguna, la venida de tantos escritores famosos, digamos, como Moyán, digamos, que estuvo ahí mismo en el Congreso, de cineastas famosos, digamos, que mostraron sus obras, incluso algunos que han tenido un oso de Berlín, digamos, festivales internacionales. Y yo creo que el hito ha sido que se conocieran, conocieran dos realidades distintas. Los chinos conocieran los escritores, poetas y cineastas latinoamericanos, intercambiaran ideas. Yo creo que eso ha sido el gran aporte. Yo te diría que el intercambio de ideas ha sido el gran beneficio cultural de Cricall durante estos años. El intercambio de ideas, mira, no solamente, sino, como dices tú, lo desagregamos, no solamente entre cineastas, entre poetas, entre escritores, también entre profesores. Entre profesores, chinos que venían acá con una mentalidad de enseñar y se encontraron con una mentalidad muy distinta para recibir ese conocimiento. Y que eso implica una, como te dije, una bidireccionalidad también. Ellos estuvieron acá, aprendieron de la cultura latinoamericana, volvieron con ese conocimiento. Y de los profesores locales y de los alumnos locales que aprendieron de esos profesores chinos, su cultura, su manera de ver la vida, su manera de enfrentar los problemas, etc. Yo creo que eso ha sido el gran éxito. Mira, yo siempre he dicho que el idioma no se puede enseñar si tú lo enseñas sacado fuera de la cultura. El idioma y la cultura tienen que ir juntos. Tampoco las relaciones entre países deben dedicarse solamente a la parte comercial, porque hay muchos malentendidos que se subtraen de eso. Por eso también hemos hecho mucho de llevar gente a China, digamos, de autoridades, de universidades, de alumnos, profesores. Solamente chilenos, alumnos, profesores de los institutos Confucio, han ido en estos últimos diez años casi mil doscientos, más o menos, entre alumnos y académicos. Además de los que han venido de allá. Entonces, yo creo que ese intercambio es lo que genera una sinergia, en buenas cuentas, una sinergia cultural, académica y de conocimiento entre los pueblos, que es lo principal. Y para ti, Sun Millán, ¿por qué es importante promover este tipo de intercambios? Para mí, no es la primera vez que vivo en Chile y trabajo en Chile. Hace diez años atrás, yo trabajaba como profesora de chino mandarín en el sur de Chile, muy sur, en la ciudad de Puerto Natares. Siempre hace mucho frío, pero muy pindolesco. Una cosa que me queda una impresión muy profunda, aunque hasta hoy día. Cuando llegué a la clase por la primera vez, uno de mis alumnos, más o menos como ocho años me parece, se arrodilló para mí. Y ser honesto, estaba un poco sorprendida y confundida. Y no lo entiendo por qué ese chico hizo esto. Entonces, yo le pregunté. Y el niño muy cariñoso me dijo que, profesora, le quiero, le quiero de verdad. Y espero expresarle mi cariño y mi respeto a usted. Yo he visto las películas chinas. Yo sé que ustedes chinos expresan esta como etiqueta. Sí, como etiqueta. ¿A quiénes se respetan? Yo le expliqué muchas veces que fue una etiqueta, sí, pero en la sociedad feudal de la antigüedad de China. Pero ese niño se sintió un poco confundido también. Entonces, desde ese entonces, me he dado cuenta más profundamente de la importancia del intercambio lingüístico y cultural. Así, después de la Fundación de Cricán, hicimos tantas actividades culturales. El único objetivo de nosotros es promover el conocimiento y el entendimiento mutuo entre países. Estamos conversando con Sun Minyang, subdirectora del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina, Cricán, y con su director, Roberto Lafontaine. Ambos han mencionado la importancia del aprendizaje del idioma chino para lograr estanciado conocimiento y entendimiento mutuo. Roberto, ¿cómo crees que ha ido evolucionando el entusiasmo de los latinoamericanos y chilenos por aprender el chino mandarín? Ha ido creciendo exponencialmente. Imagínate, en el Instituto Confucio de Santo Tomás, que partió el año 2007, el primer curso fue de 85 alumnos, una cosa así. Hoy día van en casi 6.000 alumnos por año, digamos. O sea, y eso en cada Instituto Confucio, hay unos que tienen números más chicos, porque no todos están en las grandes capitales ni en las grandes ciudades, digamos. ¿Te fijas? El Instituto Confucio de la Universidad de Santo Tomás, la gran ventaja que tiene que está presente en casi todas las ciudades donde la universidad está, entonces no está concentrado solamente en Santiago Viña, digamos. Y hay institutos confucios como el de la Universidad Estadual de San Pablo, que está también como en 14 ciudades y pueblitos donde la Universidad del Estado de San Pablo tiene... Entonces ha crecido enormemente. Ha crecido enormemente porque ha habido un interés, no solamente uno piensa, mira, van a aprender chino aquellos alumnos jóvenes que les interesa comerciar o llegar a tener una carrera, poder ir a hacer a China. Por supuesto que hay un montón de eso y hay niños chicos también que parten estudiando en la básica, en la primaria. Pero también hay gente adulta, gente sobre los 40 que les interesa por cultura y gente de adulto mayor, que más que aprender idioma, les interesa conocer la cultura. Entonces eso ha sido una evolución entre tener alumnos, pocos alumnos, solamente aquellos interesados en alguna relación con China, ya sea comercial o por estudio, a tener a gente que le interesa por cultura, gente que le interesa porque pueden ver un futuro en eso y otros que simplemente ven una posibilidad de poder diversificar su currículum a futuro. Esta diversidad de públicos que mencionas y la complejidad intrínseca del idioma chino-mandarín, que muchas veces genera anticuerpos, supone un desafío al momento de implementar metodologías de enseñanza. ¿Cómo han trabajado este aspecto? Hay gente que piensa que para enseñar chino-mandarín tienes que ser chino. Como si pasas de enseñar francés o inglés tienes que ser o francés o británico o americano o australiano. El problema es que un idioma occidental tiene un universo, digamos, que es similar a nosotros. El idioma chino no lo es similar a nosotros. Y en las universidades chinas le enseñan al alumno cómo enseñar chino partiendo de la base de la estructura de ellos. Los latinos somos muy distintos, incluso a los europeos, en nuestra manera de aprender, de ver las cosas, de ver el mundo, etc. Es por eso que hemos hecho nosotros mucho hincapié en la capacitación de profesores locales. ¿A qué me refiero con profesores locales? Es que ellos son profesores que estudiaron en China, pero son latinoamericanos. Para mí, quien mejor puede enseñar es un profesor local. Hay profesores chinos, como Sun Shintang, que lleva muchos años y conoce muy bien la mentalidad latinoamericana, por lo tanto, se adapta muy bien a ese conocimiento. Pero hay profesores que los envían recién, sin jamás haber salido de China. O alumnos que recibimos nosotros, que están estudiando para ser profesores de chino como lengua extranjera, que no han viajado jamás afuera, no tienen idea de lo que es la cultura latinoamericana. Tienen un choque ellos, primero que nada, para entender. No hablan bien ni español ni portugués. Obviamente que es un problema. Sin duda alguna que es un problema. Muchos de los libros y el material didáctico que se ha construido en la central de los institutos Confucio es pensado con una base china. Y no funciona necesariamente bien en América Latina o en otros países. Da tu experiencia como profesora del idioma chino mandarín en Chile. ¿Cómo lo ves tú, Sun Min Yang? Yo creo que para la enseñanza, para el aprendizaje de un idioma, no solo de chino, sino que para todos los idiomas, lo más importante es no se puede separar de su cultura. Porque si solo estudiamos el idioma y separados de la cultura, serán más aburridos. Y también no va a entrar en el núcleo, en el esencial de su cultura y su carácter. Entonces yo creo que primero tenemos que combinar carácter chino, o mejor dicho, el idioma chino con la cultura. Los dos juntos será más interesante. Y normalmente, no quiero decir que chino es difícil para ustedes, pero es muy, muy distinto para ustedes, sí. Porque somos diferentes sistemas de lenguas lingüísticas. Entonces, yo creo que al principio, para entrar, sí, es un poco difícil. O debe tener paciencia. Pero cuando entrar, poco a poco, y mientras tanto estudiar la cultura, será más interesante. Y claro, como usted dijo, que es muy diferente en China y en Chile, o no solo en Chile, en América Latina, el estilo de los alumnos. En China, antes de ver, los niños son más obedientes. Y aquí son más libres. Pueden jugar en la clase, pueden contar, pueden, de repente, levantar a pie. Así es la clase en América Latina. Creo que los latinoamericanos son más creativos, son más alegres. Entonces, en la clase necesitamos utilizar los métodos más positivos, más alegres para enseñar a los alumnos. Por ejemplo, una mitad enseñamos el idioma y una mitad enseñamos canciones, bailes. Eso, especialmente para los niños y los jóvenes, son muy útiles. Y ahora utilizamos muchas maneras, o mejor dicho, muchas técnicas de la computadora. Podemos proveer muchos videos o pequeñas películas en la clase para atraer la atención de los alumnos. Respecto al trabajo que han desarrollado, tanto en el ámbito de la enseñanza del chino mandarín como en el intercambio cultural, ¿cómo Cricall puede aportar a la imagen país de China y al mayor conocimiento de los pueblos, en este caso entre China y Chile, Sun Min Yang? Como saben, Chile y China son dos países que están geográficamente muy separados, muy lejos. Para la mayoría de las personas que nunca han visitado a China, China puede ser un país remota, misteriosa, o por otro lado pueden tener la idea de que tienen un desarrollo económico muy rápido. Cuando mencionemos a China, podría pensar en la gran muralla, en la ciudad prohibida, la economía, el comercio, el confusión, o conocer a Jake Chen o Bruce Lee. Sí, sí, esos son como signos de China, pero esto no significa todo de China. Entonces, esperamos y hemos tratado de presentarles una China y su cultura más integral, más objetiva, más verdadera y más vívida. Creo que una comprensión integral y de múltiples ángulos puede ayudar a construir una verdadera amistad entre ambos pueblos. En 2020 celebramos los 50 años de relaciones bilaterales entre Chile y China. Para ir cerrando esta conversación, Roberto, ¿cómo crees que Cricall podría contribuir a mostrar una imagen más moderna de China más allá de las preconcepciones tradicionales? Yo siempre he dicho que no podemos quedarnos en mostrar a China con la ópera china y el baile del león y del dragón, digamos, porque eso es un estereotipo. Es como mostrar a Chile con la cueca y el baile de la tirana, por decir algo. Fijas, es parte de la cultura, pero China es mucho más que eso. China es tecnología, China es diseño, China es computación, es arquitectura, son nuevos medios de transporte, etc. Yo creo que eso es lo que tenemos que mostrar. O sea, la idea, y vuelvo atrás un poco de los cineastas, de juntar a cineastas y escritores y poetas, fue precisamente eso. Mostrar las dos realidades. América Latina no es la de los 60 ni de los 50. China no es tampoco la de los 60 y de los 50, ¿no es cierto? Y menos la de hace 300, 400 años atrás, ¿no? Entonces, hay que mostrar la tecnología. Yo soy muy partidario de poder mostrar. Nosotros lo hicimos en Cricall y en eso hemos aportado algo que no se había hecho, ¿no? Ningún embajada ni agregado cultural había traído grupos rock. Nosotros trajimos un grupo rock a San Pablo una vez y un grupo rock chino a Medellín. O sea, hay que mostrar la cultura actual china. El diseño chino, que es muy interesante, tú lo debes haber visto en Beijing, digamos. La arquitectura china, o sea, mostrar las obras de arquitectura y de infraestructura. Yo creo que ese tipo de cosas es lo que nosotros tenemos que aportar. La cultura tradicional es una parte y es inherente a todos los países y es importante mostrarla, sin duda alguna. Pero no nos podemos quedar ahí. Muchas gracias Roberto Lafontaine y Sun Millán por conversar con nosotros. Chile-China 50 años hacia el futuro es un podcast del capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China y el programa hacia Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional. La producción y edición periodística es de Quieles Habla, Sofía Calvo. La edición y postproducción de audio es de Marcelo Enriquez. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Chile-China 50 años hacia el futuro.